Aplausos No creaste la distancia por el sol No es nada normal que renoma Quieres más No es nada normal que renoma Quieres más Y por ahora tanto como respeto De la soledad No es nada normal Me gustaba hasta que En tu corazón Dijiste a tu ser mía Y se volvió a explotar Digo al corazón De la razón No es nada normal que renoma Diles más No es nada normal que renoma Quieres más No es nada normal que renoma Diles más No es nada normal que renoma Quieres más No es nada normal que renoma No es nada normal que renoma Pasa el tiempo y aquí estoy Despegándome de la voz Despegándome Despegándome de la voz Despegándome 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 de la voz Despegándome de la voz Despegándome de la voz Men's